Anunciamos, ya estamos enlazados con el ex congresista Richard Arce para hablar de varios temas de coyuntura, entre ellos el reinicio de las protestas en varias regiones del país, esto en enero, además de la situación judicial del expresidente Pedro Castillo. Señor Arce, gracias por estar aquí el día de hoy. Buenas tardes. Buenas tardes, Comela. Un gusto, como siempre, por dialogar con Panamericana y 24 horas al mediodía. Se vienen estas manifestaciones para el 3, para el 4 de enero y lo que menos deseamos es que se vuelvan a desatar situaciones de violencia que le cuesten la vida a más peruanos. ¿Qué expectativas tiene usted y qué información también, teniendo en cuenta que usted proviene también de una región de Andahuayla, de Apurímac? Sí, evidentemente el derecho a la protesta es legítima y cuando hay reclamos de parte de la población se tiene que manifestar, pero hay que diferenciar de una protesta, de una manifestación legítima, pacífica, evidentemente, de los actos vandálicos y destrucción de propiedad pública privada, inclusive cuando se llega a extremos de agresión, porque hay una constatación real. Hemos vivido estas últimas semanas una tragedia en el país porque hay muertos de por medio a consecuencia justamente de la exacerbación de la violencia en unas manifestaciones que terminó finalmente con fallecidos de por medio, que tiene que investigarse en el ámbito judicial y que de parte del Estado se tiene que buscar las reparaciones civiles. Eso es innegable y nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, que probablemente muchas de ellas sean inocentes, a eso quiero llegar porque cuando se exacerba la violencia podemos exponer la seguridad de muchas otras personas que van a manifestarse con legítimo derecho, como te digo. Entonces hagamos una línea de diferencia entre una protesta y la intencionalidad de cometer actos violentos, de vandalismo, de destrucción, como se pretendió en un momento, de tomar aeropuertos, hidroeléctricas, inclusive quisieron tomar instalaciones de agua potable y hasta se tomó la planta de generación de gas de Quepasciato. Es muy importante que no se vuelva a llegar a esos extremos. Se puede protestar, pero no con violencia. A propósito de lo que pasó en Quepasciato, yo sé que el tiempo que ha pasado, desde que empezaron esta violencia, estas protestas que se salieron de control y con la muerte lamentable de estos casi 30 peruanos, ¿cree usted que ya se han aprendido algunas lecciones? Porque en el caso de Quepasciato, por ejemplo, se logró la recuperación de esta planta de gas y no fue necesaria el empleo de ningún tipo de violencia, de ningún tipo... No se disparó una sola bala. Se pudo conversar, se pudo dialogar con los manifestantes que habían tomado esta instalación y se desalojó. Hubo algunos heridos, sí, producto de golpes, pero no con balas, como fue lo que ocurrió días antes. Esto es muy importante resaltar, ¿no? Porque evidentemente es una muestra donde se puede llegar a un punto de no exacerbar la violencia, no llegar al extremo de la agresión. Es importante por eso el mensaje de parte de los políticos, de las autoridades, en el Congreso de la República, sobre todo sobre el pedido del adelanto de elecciones y la intervención, en este caso, de las fuerzas policiales y las fuerzas armadas para garantizar la seguridad del Estado, proteger activos estratégicos del país, ¿no? Pero también, Pamela, con mucha transparencia. Hemos estado viviendo estos días también un análisis, yo diría muy simple, de responsabilizar de las muertes solo a la policía y a las fuerzas armadas. Hay todo un contexto lamentable que se ha desarrollado, donde se ha preparado un escenario justamente de confrontación. Diecisiete meses de estar incentivando el odio, la confrontación entre peruanos, esta lucha de clases que promovía Aníbal Torres permanentemente en sus discursos, confrontándonos provincianos con limpeños, blancos contra cobrizos. Imagínate el tema hasta racial, cuando todo el Perú, en realidad, si no tienes de Ínga, lo tienes de Mandinga, pues, para recordar a Nicomedes Santa Cruz, ¿no?, en su expresión de que es justamente, tal como decía Arguedas, somos de todas las sangres, no podemos estar discriminándonos o excluyéndonos. Que hay problemas sociales, evidentemente, que hay necesidades postergadas, eso es más que palpable. Que hay otro Perú que necesita la atención definitivamente, pero no puedes estar incentivando a la violencia. Y en ahí, también condenar la posición de los políticos, tanto de la extrema derecha como de la extrema izquierda. Y en eso hay que incidir con mucho énfasis, porque desde la extrema derecha han estado terruqueando a todo el mundo. Cualquier protestante que salía a reclamar, que salía a protestar en la calle, era terrorista. No es así, pues, es además una ofensa. Y encima pedían que se meta bala para solucionar el problema. Así no se soluciona, se soluciona con el diálogo. Pero también a la extrema izquierda, Romela, tú has sido testigo, has visto cómo congresistas como Bermejo, Betsy Chávez, se han dedicado a exacerbar, vellido, esta situación en vez de llamar a la tranquilidad, a buscar canales de diálogo, ellos siendo representantes. Entonces, que asuman su responsabilidad en el contexto y veamos en perspectiva todo lo que ha acontecido. No estoy pretendiendo justificar las muertes, porque evidentemente no hay argumento. Es más bien un fracaso que se ha dado en esta circunstancia de confrontación y que no debe volver a repetirse. Entonces, el mensaje es volver a exhortar la paz social. Si logramos la paz, podemos dialogar. Creo que es un principio elemental y responsable de cualquier político, de cualquier medio de comunicación, de cualquier ciudadano. Más que fracaso, diría yo, un terrible error histórico, ¿no? Sobre todo aquello que pasó en Ayacucho, porque nos ha hecho revivir imágenes que pensamos que nunca más, sobre todo los ayacuchanos, ¿no? Viendo cómo es que militares disparaban y la gente lamentablemente fallecía. Ahora, usted ha mencionado algo que es muy importante, que es el tema del diálogo. Con mucho tino, la presidenta ha desistido en su intención de salir del país y ha dicho que más bien lo que ella quiere hacer es viajar al interior. Confía en que la presencia de la misma presidenta en las diferentes regiones ¿podría de alguna manera garantizar la paz, fomentar el diálogo que se necesita? Es importante enviar un mensaje de paz a la población y qué mejor si lo hacen sus autoridades. Tenemos que recuperar la confianza. Los políticos estamos descalificados públicamente. Imagínate, el Congreso de la República con 6% de aprobación y en el caso de la presidenta Adina Boluarte, ella está siguiendo un proceso de transición. Se ha elegido una plancha presidencial conformada por Pedro Castillo a la presidencia, primera vicepresidencia la señora Adina Boluarte y segundo vicepresidente Vladimir Serrón, que fue retirado por el Jurado Nacional de Elecciones porque tenía sentencia por corrupción. Entonces, se quedó solo con un vicepresidente y se está siguiendo constitucionalmente la sucesión de mando. Nos guste o no nos guste, pero eso es lo democrático. Y además, algo muy importante, esto es un gobierno de transición. Por eso saludo más bien esa iniciativa. Tengo entendido que el día de hoy, por ejemplo, el ministro de Energía y Minas y acompañado de una comitiva de alto nivel están en el Cusco dialogando con organizaciones sociales. Ese es el camino, esa es la estrategia. Acercarse a la población para escuchar, explicar los mecanismos, por ejemplo, de que un proceso electoral tiene un calendario que se tiene que cumplir por etapas. Caso contrario, no se puede improvisar una elección, no se puede hacer una elección en dos o tres meses, pero también que no sea un aprovechamiento político del Congreso, porque ya sabemos sus perversidades. Acabo de publicar un artículo donde yo sospecho que el Congreso para esta segunda votación no lo van a hacer el primero de febrero, de repente lo patean hasta el mes de marzo, como corresponde según el reglamento, y bajo ese pretexto sigan prolongando la agonía. Solo con el afán de permanecer en sus cargos. Ahora, ¿habrá los 87 votos? Recuerda bien que se necesita votación calificada para lograr, en este caso, que se pueda aprobar la reforma constitucional de adelanto a elecciones. Solo se ha aprobado primera votación. Se necesita una segunda votación. ¿Qué pasa, Pamela, si solo hay 86 votos, 85 votos en la siguiente legislatura? Se va a tener que convocar a un referéndum, y convocar un referéndum son tres, cuatro, cinco, seis meses más. Con lo cual estarían prolongando su agonía en contra de la expectativa de la población que exige el adelanto a elecciones. Hay que estar atentos a la perversidad y a la maledicencia que puede tener este Congreso. Ya nos ha demostrado su angurria y sobre todo su desidia frente a los problemas que acontecen en nuestro país. Por otro lado, hay un tema que también nos preocupa, y hemos escuchado también a algunos congresistas de todas las facciones, un poco mortificados respecto a lo que algunos dirigentes del sur del país pretenden. Esta suerte de corriente separatista en donde Puno, Cusco, Arequipa, Moquegua tendrían esta ilusión de convertirse en una nación independiente. ¿Es realista? ¿Tenemos que hacerle...? ¿Qué tanto caso tendríamos que hacerle a esta pretensión? Mira, no tiene ningún sentido, no tiene ningún fundamento. Somos una nación. Hemos construido una república. Desde el momento de la independencia de los españoles, la decisión de todo un país fue justamente consolidar esa nación. Que nos falta solucionar problemas históricos, que nos falta atender esas demandas sociales históricamente postergadas. Pero pensar en un tema de secesión realmente es, inclusive, provocadores. Y recuerda que, inclusive, es delito. El Código Penal establece claramente que si hay solo la intención de pretender dividir el país, estarías cometiendo un delito. Entonces, seamos responsables. Busquemos la unidad. Desde muy niño, Pamela, me enseñaron en el colegio, ahí en Andahuaylas, en el jardín número 08 de Andahuaylas, en el colegio Juan Espinosa Medrano, en la primaria, me enseñaron desde muy niño a amar a nuestra patria. Y nuestra patria es desde Tumbes hasta Tacna. Es las 24 regiones más la provincia constitucional del Callao. Tenemos diferencias, por supuesto. Tenemos problemas históricos, por supuesto. Pero la idea es construir más bien una nación. Buscar la unidad de todos los peruanos, de todas las sangres, como decía José María Argueras. Y de la misma manera, te lo digo con mucha transparencia, mis padres me enseñaron a amar a nuestra patria, que es el Perú. No podría entrar en un razonamiento la posibilidad de dividir nuestro país. Si no, también revisemos un poco la historia, ¿no? Porque en algún momento se quiso hacer inclusive una unidad con Bolivia en el siglo XIX. Es un tema decimonónico, porque corresponde al siglo XIX, y terminó lamentablemente en una guerra. Estamos recordando a Santa Cruz, estamos hablando a la Confederación Perú-Boliviana, ¿no? Entonces, tengamos un poco de experiencia. Además, justamente, en una segunda etapa, en el siglo XIX, también nos llevó a una guerra que perdimos territorio, me refiero a la guerra del Pacífico, ¿no? La guerra con Chile, donde hubo también esa intencionalidad, porque esos vientos y esas voces radicales que se escuchan en el sur, tienen esa intencionalidad, ¿no? Y, inclusive, sería una... Eso sí es traición a la patria. O sea, no se puede ir contra los intereses de todo un país, ¿no? Entonces, mucho cuidado y responsabilidad, sobre todo, con esos mensajes. Y se los digo con mucha transparencia, porque, te repito, nos enseñaron desde muy pequeños a amar nuestra patria, y nuestra patria es el Perú, es el rojo y blanco, ¿no? Así como cuando juega la selección, hinchamos el pecho de orgullo, tenemos que hinchar el pecho de orgullo de tratar de construir la unidad de nuestro país. Bien, señor Arce, le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy en 24 horas, mediodía, y, bueno, vamos a estar, por supuesto, muy atentos a qué es lo que vaya a pasar en los próximos días con estas convocatorias, con estas manifestaciones. Es muy importante, si me permite solamente expresar que estamos llegando a fin de año, y justamente el compromiso que sea buscar la paz, ese que sea el mensaje de año nuevo, ¿no?, para desear que sea un próspero año 2023, de unidad entre todos los peruanos. Muchas gracias. Por supuesto que sí. Gracias nuevamente.